Después de Mona tenemos a Jana y luego Antonio Llora la pata de un sembrador Del cerro al bajo, tristes quedaron Por el olvido del sabrador Solo la vez que lleva este sol Y al cafetino cantando va Se escucha lento sobre los montes Y el surco muerto que se quedó Ay, 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 ay En el campo aquel Queda tu tiempo con cuanto justo Feliz sabré Solo quedó Mi amigo un pie Yo no te olvido Sin ti no vivo Regresaré Música 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 En efecto Música Música En efecto Música